Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo las gafas cartil, saliendo del aeropuerto Veteo yo se pisa pato en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la master Cal, tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nargona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Preña Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone feroz No son casadas Hay una soltera La toma y Dios hay Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone feroz No son casadas Había una soltera La toma y Dios hay Y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de 100 Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de listen al fin Es que la baby es tan dura Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan Las gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja La otra la aprete Y a las otras dos Le dejó un tan en bañe Digan que más quiere nacer El Deri la va a entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que él quiere tener No se si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo le digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo le digo Ninguna me pone pero No son casadas Hay una soltera La otra me dio psycho Y si no la llamo se desespera Don Oriel Kryan Myers Dirty Boy Maluma Versatieri Chachos Nosotros somos los capos del trap Bitel Myers Trapcap Maluma Santana The Golden Boy Kryan Myers You el all-star baby Mira You Dímelo Gabda ¡Suscríbete al canal!